Nos hemos reunido ante ustedes, alumnos y marrones de diversas carreras, coordinadores de las sociedades de alumnos, profesores universitarios, miembros del consejo universitario, directores representantes sindicales, compañeros trabajadores y funcionarios universitarios. Porque el mensaje que hoy les transmito no es sólo mío, es de toda la universidad. Es del dominio público que esta administración rectoral que inició funciones con un adeudo de 906 millones de pesos, que hasta este momento ha ascendido a 1.597.4 millones de pesos. Gran parte de ese monto corresponde a recursos que fueron aprobados por el Congreso del Estado y que por razones desconocidas no fueron entregados por el Gobierno del Estado a la UABC. La totalidad de esta crisis financiera de la UABC se debe única y exclusivamente a la omisión de pago por parte del gobernador Francisco Vega de la Madrid. Por eso, y en respuesta a la legítima demanda que me ha hecho el Consejo Universitario, hoy estamos aquí para invitar a toda la comunidad a exigir de manera enérgica el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Baja California para con la UABC. Todos tenemos un hijo, una hermana, un padre, una madre, un vecino, una compañera de trabajo o una amiga que estudió en la UABC. Todos hemos sido atendidos por un médico egresado de la UABC. Hemos transitado por las carreteras construidas por sus ingenieros, escuchado la música de sus artistas y recorrido sus jardines. Todos hemos celebrado los triunfos deportivos de nuestros cimarrones. La UABC es parte de la vida de cada habitante de esta entidad. La máxima casa de estudios nació prácticamente con Baja California. Sus raíces en esta tierra son profundas y gruesas. Hoy invitamos a las y los universitarios y a toda la sociedad de Baja California a pintarse de verde y ocre para conmemorar el Día del Orgullo Cimarron, con una marcha, la Marcha del Orgullo Cimarron, que se llevará a cabo el próximo jueves 10 de octubre. No puedo dejar de agradecer anticipadamente la solidaridad de las y los bajacalifornianos, porque estoy seguro de que se sumarán a esta exigencia, porque la UABC es de todas y todos los bajacalifornianos. k k Gracias por ver el video.